El hospital respiratorio del IPS de encarnación, funcionarios de Blanco y un médico pasaron minutos de terror en el propio hospital, luego de que un hombre supuestamente los amenazara con arma blanca. ¿En qué circunstancias? Veamos. El personal de Blanco del Hospital Respiratorio del IPS de encarnación informó que tras declarar el fallecimiento de un paciente que se encontraba internado, se presentó en el lugar el hermano del difunto, quien con un arma blanca en mano amenazó contra la vida de estos, especialmente del licenciado Cecilio Acevedo y el doctor Rodolfo da Silva. Los trabajadores del hospital informaron del hecho a sus superiores, teniendo en cuenta el temor que persiste entre ellos. El hecho, según trascendió, ocurrió el pasado miércoles 19 de mayo en Horace la Tarde. El médico en particular de una persona que no entiende el idioma oraní, le estuvieron diciendo, él no supo, los enfermeros nomás le dijeron que no salga, porque los familiares están un poquitito agresivos, ¿verdad? Y le están culpando a él de la muerte de su paciente. Entonces, él se protegió y no salió nomás. No pasó mayores, el policía también recibió agresión así verbal, así de que todos los días, ¿verdad? Y al día siguiente, había rumor en los pasillos que le están esperando al médico para agarrarle afuera, el famoso, ¿verdad? Y ayer, ayer a la tarde, a la noche que el doctor salía, ya cumplía su horario y tenía que salir para dirigirse a su hogar, ¿verdad? Se escuchó otra vez que hay gente con arma blanca esperándole afuera. Entonces, ellos pidieron ayuda a la comisaría primera para que la acompañen hasta tomar su colectivo o ya llegar a su casa.